¡Qué bacán! ¡Me compré un plasma grandote! ¡Yo me compré un microondas y una cocina nueva! ¡Y para mi casa, un juego de muebles nuevo! Para que mi suegra deje de estar diciendo ¡Hijito, estos muebles parecen del año uno! ¡Oigan! ¿Y de dónde llevan todo eso? ¡De Comercial Molina! En Salcedo, Comercial Molina es el confort para su hogar. Tenemos todo para equipar su casa. Electrodomésticos en las mejores marcas. Computadoras, juegos de sala, comedor, dormitorio y las más insuperables facilidades de pago. Comercial Molina, calle Vicente León. Entre Ana Paredes y Padre Salcedo. Llámenos 084-49-8154. Comercial Molina, el confort para su hogar.